Un atacante suicida golpeó el viernes un centro educativo en un área de chiita de la capital afgana, matando al menos a 23 personas e hiriendo a 36, dijo un portavoz del jefe de policía de Kabul designado por los talibanes, según reseñó CNN. La explosión dentro del centro en el barrio Daj Tibarchi de Kabul, poblado en su mayoría por miembros de la comunidad chiita minoritaria de Afganistán, tuvo lugar en horas de la mañana, dijo el portavoz Khalid Sadrán. Las víctimas incluían graduados de secundaria, tanto niñas como niños, que estaban tomando un examen de ingreso a la universidad de práctica cuando estalló la explosión, dijo Sadrán. El centro es conocido como el Centro de Educación Superior CAAC y ayuda a los estudiantes a prepararse y estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad entre sus actividades.